Se solicitó personal policial porque había un inconveniente familiar en el lugar. Cuando se hizo presente personal policial, el nieto del propietario de la vivienda tomó una actitud agresiva y amenazó a los presentes con un arma impropia, lo que comúnmente se comunice con una tumba. Luego de ello, esta persona subió al segundo piso y se encerró en un cuarto. Con la intervención del equipo de negociaciones de incidentes críticos, se pudo lograr que esta persona le ponga la actitud después de haber estado dialogando con él mismo y realice la entrega del mismo. Una vez que se realizó la entrega, la persona fue desposada y trasladada a la comisaría. La persona está detenida y va a ser llevada a audiencia de control de detención el día de mañana. Tuvimos un accidente vehicular cerca de lo que es Promedic. Bajando por la calle de Don Bosco, donde un vehículo de forma accidental alcanzó a rozar a una persona que iba pasando, una persona mayor, aproximadamente 50 años. Y bueno, la misma tuvo como resarcimiento lesiones leves. Fue trasladada al hospital y ahí mismo se le realizaron las curaciones y se contactó. Llevó a cabo un corte en el lugar, sí, que hizo que realmente sea una problemática para el ingreso a la ciudad, pues fue pasando el puente del poeta. ¿La víctima se encuentra bien? Sí, sí, está bien, tiene lesiones leves. En el caso este, ellos instan la acción penal, así que lo que se hace es dar la intervención a la fiscalía y la fiscalía dispone en el momento que se secuestre el vehículo o que se haga informe perito accidentológico en el momento.